Nací en un hermoso país, con veñas, preñas y montañas, donde cultivan huancas, perpinias y cañas, cuando vienen extranjeros nos llaman, la suiza centroamericana. Somos ricos, somos pura vida, somos un pueblo bendito, tierra de alegrías, tradición y gallo pinto, disfrutamos mucho, cantar, viva siempre el trabajo y la paz. Somos ricos, somos pura vida, somos un pueblo bendito, tierra de alegrías, tradición y gallo pinto, disfrutamos mucho, cantar, viva siempre, trabajo y la paz. Los ricos la cruciamos, para salir adelante día a día trabajamos, en el madegamo la peleada nos gozamos, vamos para la playa a vacilar y nos bañamos, o para la montaña y su belleza miramos. Para ser rico hay que visitar la magnitud de nuestro hermoso volcán Poaz, o ver la lava que baja del arenal, naturaleza hasta mar y mar y mar y mar. Es que es tan increíble que en un país tan pequeño, haya tantas cosas grandes que digan un ejemplo, su hermosa gente, su hermoso pueblo, somos pocos pero grandes por dentro. Soy Kiko de corazón, soy Kiko de corazón, si eres Kiko de corazón, cantar conmigo esa canción. Somos Kiko, somos pura vida, somos un pueblo bendito, tierra de alegrías, tradición y gallo pinto, disfrutamos mucho cantar, viva siempre el trabajo y la paz. Somos Kiko, somos pura vida, somos un pueblo bendito, tierra de alegrías, tradición y gallo pinto, disfrutamos mucho cantar, viva siempre el trabajo y la paz. Nuestras gargantas se unen a una sola voz, cuando vemos en la CLI metiendo un gol, cuando gritamos en nuestro estadio nacional, que por cierto no hay otro igual. O ver a Jaime de Rick, que está para boxear, y que de repente gane por un knockout, ver a Nelly prendes oro y oro ganar, es que Karatiko nació para triunfar. Y aún hay momentos difíciles que hemos tenido que pasar, nos damos la mano, somos hermanos, y nos volvemos a levantar. Soy Kiko de corazón, soy Kiko de corazón, si eres Kiko de corazón, canta conmigo esa canción. Somos Kiko, somos pura vida, somos un pueblo bendito, tierra de alegrías, tradición y gallo pinto, disfrutamos mucho cantar, viva siempre el trabajo y la paz. Somos Kiko, somos pura vida, somos un pueblo bendito, tierra de alegrías, tradición y gallo pinto, disfrutamos mucho cantar, viva siempre el trabajo y la paz. Somos Kiko, somos pura vida, somos un pueblo bendito, tierra de alegrías, tradición y gallo pinto, disfrutamos mucho cantar, viva siempre el trabajo y la paz. Somos Kiko, somos pura vida, somos un pueblo bendito, tierra de alegrías, tradición y gallo pinto, disfrutamos mucho cantar, viva siempre el trabajo y la paz. Así es, rescatando los valores de la juventud, y usando este género para cosas que sí valen la pena. Costa Rica es mi parte que está. Desde Addictus Music, Fuck on Fire, un tico de corazón, igual que tú.